...de descanso, uno piensa siempre en vacaciones, aquellos que estamos todavía próximos a esa posibilidad, pero uno de los temores que se generan es, cuando pensamos en las costas del Este, es lo que ha pasado en estos últimos días con la gran presencia de medusas o agua viva, ¿verdad chicos? No sé si a ustedes les gusta, si no les gusta, si les temen, son alérgicos, no son alérgicos... Y temerles todos medio que le tememos, ¿no? Pero creo que también hay que entender que somos nosotros los que estamos invadiendo su hábitat. Exactamente, porque estamos hablando de seres que nos sobrepasan por largo su existencia en el mundo. Bueno, pero para conocer un poquitito más acerca de estas medusas que han invadido las costas del Este del país, qué cuidados hay que tener, por qué se está dando esta situación, vamos a tomar contacto con Gabriela Faiz, investigadora de la sección Zoología de Invertebrados del Departamento de Biología Animal de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Así que Gabriela, buen día, gracias por compartir con nosotros un rato aquí en Buendía. Por favor, gracias a usted. Buen día, muy buenos días. ¿Tiene que ser una preocupación la presencia de estas aguavivas? Preocupación desde el punto de vista del turista, desde luego que sí, porque a nadie le gusta estar muy acalorado, tener ganas de darse un buen baño y de pronto, como está pasando estos días en Punta del Este, por ejemplo, que no se animan a entrar al agua. Entonces, desde ese punto de vista, sí, es una preocupación. Como yo siempre digo, las medusas o aguavivas no son animales carismáticos, la gente no los tiene niños, como las tortugas, los delfines, etcétera. Pero bueno, como decías hace unos minutos nomás, ellas están ahí hace muchísimos millones de años. Y lo que pasa es que también de la mano de la intervención del hombre en los océanos se producen muchos desbalances que, bueno, indirectamente favorecen también la presencia masiva de estos organismos. Acá la situación está un poco condicionada a lo que es las características del agua, ¿no? O sea, no ha llovido, hay una salinidad importante del mar en toda esa zona del país, por lo que es un gran ingreso, por decirlo de alguna manera, de agua oceánica, que de alguna forma, estimo, está favoreciendo esa tropicalización de la costa este de nuestro país, que, bueno, ¿qué es lo que está generando esto, no? Tal cual como vos lo decís, sí, tal cual. Mientras se mantengan estas condiciones ambientales durante varios días, bueno, vamos a seguir teniendo la presencia de estas medusas, porque ellas ya están, digamos, están muy cerca de la costa y vienen con una corriente cálida de Brasil que cada vez ingresa más hacia el sur de nuestras costas y además, bueno, el poco caudal que tiene el río de la Plata que ingresa al mar, o sea, el poco caudal de descarga es lo que favorece la intromisión de corrientes de agua marina, como vos decías, agua más cálida, muy salada, y bueno, trae entonces aparejado también, trae consigo estos animales que viven en esas aguas. Hay de varios tipos en las costas de nuestro país, ¿todas tienen la misma peligrosidad o toxicidad? No, 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 para nada, para nada. Hay toda una gradación, hay varias especies, lo que pasa es que hay especies que son como autóctonas o preponderantes dentro de lo que serían las costas tanto de Brasil, Uruguay y la provincia de Buenos Aires, digamos, mantienen o tienen las mismas especies generalmente. Pero después hay otras que son ocasionales y que sí pueden generar problemas para los bañistas. Estas son las fragatas portuguesas que las hemos visto ingresar durante casi todo el verano, pero son bastante llamativas y las podemos diferenciar porque tienen esa estructura globosa de un color azul fuerte. Sin embargo, tienen la parte urticante, es decir, los tentáculos por debajo del agua, que eso es lo que en general el bañista no se da cuenta. Y después tenemos la cubomedusa, que también generó una cierta alerta en los últimos días, tanto en Rocha como su aparición en Maldonado, que es una medusa típicamente de aguas tropicales y subtropicales, que por estas características que hablamos recién está ingresando también a nuestras costas, pero que son registros puntuales que, digamos, no hay que alarmarse, pero, bueno, hay que tener cuidado. Y son difíciles de pronto de identificar porque son animales muy transparentes y que en las regiones o en las zonas donde hay mucho oleaje, entonces pasan más desapercibidas. Gabriela, recién ahí estamos viendo en pantalla, bueno, gente que las saca con las palitas. Yo viví situaciones en la playa este fin de semana de papás que entraban al agua, sacaban el agua viva y los nenes venían con un palo, las pinchaban. Bueno, yo tengo ahí como una cuestión de sensibilidad con los animales y de que quizá tenemos que cuestionarnos algunas cosas sobre educar en la empatía con los niños, pero bueno, eso es un tema aparte. Yo te quiero preguntar cuál es el rol de las medusas en el océano, ¿no? Porque calculo que tienen alguna parte en el equilibrio ecológico. ¿De quién son alimentos? ¿De qué se alimentan? ¿Por qué son importantes en nuestros océanos? Sí, mirá, si me permitís, ya que me diste pie para hablar de esto, estamos junto con el doctor y colega, amigo Andrés Milesi, que él está en la parte de Océanos Sanos, también dentro de la ONG OCC. Entonces lo que queremos hacer es como aunar los esfuerzos para, por un lado, concientizar a la gente sobre la protección de los océanos y además lo valioso que son todos los organismos que encontramos en los océanos, sean los carismáticos o sean los no carismáticos. Entonces, todos estos organismos que nosotros vemos tienen un papel muy importante dentro de la cadena trófica, de quién se come a quién. Entonces, en este caso en particular, las medusas son comidas por una cantidad de peces y especialmente tortugas. Y a su vez, las medusas comen otros zooplánteres, es decir, organismos plantónicos más pequeños, pero comen en gran cantidad. Todo esto se supone que debería estar en un equilibrio. En un equilibrio trófico existe entonces un sistema predador-presa. Lo que pasa es que cuando sacamos a alguno de esos actores del sistema, siempre se produce un desbalance. Entonces, puede ser y es muy probable que la pesca indiscriminada que se está haciendo actualmente saque de contexto, saque del ambiente, determinada cantidad de peces que predan sobre las medusas y entonces las medusas tienen como campo libre para reproducirse y para desarrollarse. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, eso tiene que estar en un equilibrio. Lo mismo pasa cuando, bueno, sí, se detonan mucho, digamos, la cantidad, la reproducción y la cantidad de medusas que hay en el ambiente. Eso va a impactar sobre los huevos de los peces, sobre las larvas, que son el alimento de las medusas. Entonces, ahí también vamos a ver una deficiencia en otro tipo de organismos. Por lo tanto, todo tiene que tener su equilibrio. Llevar el equilibrio. Y en este momento, en este momento, el hombre está interfiriendo bastante con ese equilibrio. Gabriela, digo, para ir cerrando de alguna manera, yo recuerdo hace muchos años en el norte de Australia, en Queensland, haber visto en las playas tipos bomberitos o extintores, justamente, con ácido acético, algo que me llamaba muchísimo la atención, porque no entendía cuál era la razón, hasta que me acerqué y leí y me di cuenta que era justamente, era como una herramienta de primeros auxilios, justamente ante la eventualidad del contacto con una medusa, ¿no? Hoy esto lo vemos en nuestro país y se sugiere a las personas llegar la botellita, justamente, de vinagre, como una forma de, bueno, de paliar la picadura por la medusa. De aliviar sería primeros auxilios rapidísimos, express, para poder, no sé, paliar las situaciones en este momento. Claro. ¿Cuáles son las medidas básicas que hay que tener en cuenta? Sí, claro. Ácido acético nunca vamos a tener a mano, pero el vinagre, que digamos, sería la variante del ácido acético, mucho más diluido, de pronto sí podemos tener. Yo lo que quiero aclarar es que el ácido acético no va a ser algo mágico, que te va a sacar el dolor inmediatamente, ni mucho menos. Lo que trata, lo que hace el ácido acético es desactivar aquellas células que presentan la toxina, desactivarlas para que no se siga liberando veneno. Pero el veneno que ya se liberó, ya no hay vuelta, no hay marcha para atrás. Entonces, a veces funciona el ácido acético, otras veces no funciona, pero no te va a ser mal, no te va a ser peor. Y por ahora eso, y con fresas de hielo, o con fresas frías, no aplicadas directamente, porque el agua dulce no puede estar en contacto con la herida, esos serían los dos mecanismos, digamos, express. Es decir, que estás en la playa y, bueno, que puedas hacer algo. Con una solución inmediata, exactamente. Bueno, Gabriela, muchas gracias por este contacto con Buendía. Ojalá en los próximos días llueva, aunque sea un par de días nada más, que de forma tal que el agua cambie un poquito y, bueno, la gente pueda disfrutar un poco más, ¿no? Y van a cambiar las condiciones ambientales y seguramente se van a ir. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Buena jornada.